¡No nos van a callar! ¡No nos van a callar! ¡El pueblo en mar! ¡Unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡No nos van a callar! 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 Comparte, suscríbete, regálame un like que es totalmente gratis y nos vemos en el próximo directo o en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!